Sencillos, pero que hacían bien a mi vida. Amén. Así que en esta tarde quiero compartirlos con ustedes, esperando que la unción del Espíritu Santo esté sobre mi vida y que el Señor haga que aunque yo sea torpe, la palabra corra, sea glorificada y que la semilla de la palabra entre sus corazones y dé fruto. Amén. Eso es lo que buscamos, escuchar la palabra, recibirla y que haya fruto en nuestras vidas. Así es. Leemos en Génesis capítulo 45, vamos a leer el texto, el 5, con el 5 nos vale. Amén. Ustedes conocen la historia de José, José se da a conocer a sus hermanos y en el versículo 5 dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a su palabra? Amén. Amén. Me asombra y me hacía preguntarme al leer estas palabras y decir, José, tenías corazón. Hay corazón dentro de ese pecho. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben la historia. Con la edad de 17 años, José ha sido lanzado a una cisterna, después vendido como esclavo a los madianitas, ha sido llevado a la casa de Putifar como esclavo, ha estado sirviendo allí y durante un tiempo que parecía que levantaba cabeza en la casa de Putifar, aunque sería como esclavo, pero por lo menos destacaba dentro de la casa y la mano de Dios estaba con él, por causa de una acusación falsa es metido preso, de ser como el que diría en su casa como un príncipe, lo mejor de la casa. Su padre le había hecho una túnica de colores que le hacía destacar sobre los demás. Un niño querido en su hogar, hijo en la vejez de Jacob y de la esposa Raquel, la cual Jacob más amaba. Pero sin embargo ahora, Jacob, perdón José, es esclavo, pasa penurias, pasa dolor y pasa sufrimiento. Pero sin embargo es capaz de poder decirle a sus hermanos y consolarle diciéndoles no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Yo me preguntaba, ¿qué pasa? Te hieren y no te duelen. José, te golpean y no te duelen. Te clavan un cuchillo y no sangras. No es que yo quiera sacarle algún pecado a José, claro que pecaría, pero en la Escritura no encontramos ni una falta a José. Pero sí quiero decir que para que José pudiera decir estas palabras de consuelo a sus hermanos, hubo un proceso. La palabra del Señor nos enseña que José es puesto delante de Faraón y se le da todo el poder de Egipto a la edad de 30 años. La palabra del Señor nos enseña que pasan 7 años de abundancia y 2 años de escasez hasta que José se encuentra con sus hermanos. ¿Qué quiero decir? Que durante 9 años José tenía poder y autoridad para poder ir a Canaán y buscar a su padre. O si no, para poder haber enviado un esclavo o un siervo en busca de su padre. Pero sin embargo durante 9 años José no mueve ni un dedo para volver a buscar a su familia. Es más, nosotros leemos muy rápido desde que sus hermanos vienen a comprar comida y él se revela a ellos. Pero si pensamos un poco, ellos bajan, se llevan la comida, se llevan unos sacos llenos de trigo. Aproximadamente, según los entendidos, desde Egipto a Canaán habrá entre 30 a 40 días andando. Pongámosle 30 días andando. Y ahora sumémosle el tiempo que pasó entre que ellos se comieron toda la comida. Seguramente, yo creo, sin exagerar pasarían por lo menos 2 o 3 meses en los cuales José alargó el volver a ver a sus hermanos. Cuando ellos llegaron, José podía haberlos recibido, haberse declarado quién era y haberle dicho estas palabras. Pero sin embargo José no dijo estas palabras. ¿Saben por qué? Porque todavía no tenía poder para poder decir esas palabras. Yo creo que había algo en el corazón de José. No que, no estoy hablando de un pecado, sino de algo normal. Me han herido, me han traicionado, han sido los míos. Si alguien tiene poder para hacerme mayor daño a mí, es mi familia, son los que más quiero. Nadie puede causarnos mayor dolor que aquellos a los cuales amamos. Imagínense el corazón de José, era un hombre, es normal que habría algo en el corazón. Pero lo que yo quiero hablar, ¿cuál es el proceso que llevó a José a poder decir estas palabras tan grandes y tan benditas? Miren, cuando José tuvo a Manasés, uno de sus hijos, la Biblia nos enseña que fue antes del primer año del hambre. Es decir, antes del sexto año. Y me sorprendía porque le pone un nombre que dice Manasés, dice, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Eso dijo José. Pero sin embargo, a los pocos meses, al poco tiempo, Dios trajo a sus hermanos. Como queriendo decirle, yo no curo el corazón haciendo olvidar, yo curo sanando las heridas. El enemigo a veces nos quiere hacer engañar y pensar que el tiempo quitará ese rencor o ese dolor que tienes en el corazón. Pero el tiempo no sanará. A veces el tiempo añade más dolor. Y con el tiempo volverá a salir aquello que hay en el corazón. Dios quiere sanar nuestras heridas. Amén, amén. Miren, y me recordaba el Señor, antes de entrar en el mensaje, la historia de Namán. Namán el sirio. En los tiempos bíblicos, ser un leproso, un leproso, había leyes que obligaban a apartarse de la persona. Ser un leproso era alguien al cual se le repudiaba. Sin embargo, según la Escritura nos damos cuenta que la casa de Namán todos sabían que era leproso. La esclava que él tenía, que era de Israel, sabía que era leproso. El rey de Siria sabía que era leproso. Es más, él va a Israel para ser sanado y el rey de Siria le da cartas para el rey de Israel. Y el rey de Israel dice, ¿acaso yo soy Dios? Dice, y esa conversación llegó hasta los oídos del profeta. Se enteró así de gente, de la lepra que Namán tenía. Pero ¿saben qué digo? La única forma que tenía Namán de poder sanar su lepra era de que la gente se enteraría. ¿Qué quiero decir? Que no escondamos nuestros pecados. No escondamos tanto lo que hay en el corazón. Que a veces hasta nosotros mismos nos pensamos que de verdad perdonemos. Vamos a sacarlo. A ponerlo en la presencia de Dios. A ponerme de rodillas y decirle, Señor, mira lo que tengo. Y el Señor trabajará con nosotros y arrancará eso de nuestras vidas. En el nombre del Señor. Ahora bien, dice la palabra que José ve a sus hermanos y los reconoció. Aquel que había olvidado, ahora está recordando y ve a sus hermanos. Ellos, como ustedes saben, no han reconocido a José. Pero sin embargo dice la palabra que José les habló ásperamente, bruscamente, fríamente. Y dice, en la conversación que ustedes saben, les interroga, les dice que son espías, los agarra a los diez y los mete a los diez en la cárcel durante tres días. Había algo, ¿verdad? No es el mismo José que estamos leyendo al final. Él se ha enfadado, les ha hablado fríamente, ásperamente. No les puede hablar bien porque había algo ahí. De tal manera que los mete a la cárcel por tres días. Pero yo pregunto, como ustedes saben, José era el segundo hombre más poderoso de la tierra. Ahora, en aquel tiempo Egipto era el reino más poderoso y José era el segundo hombre más poderoso. Faraón le dijo, solamente por encima de ti estaré yo. Imagínense, si José quiere vengarse de sus hermanos, el poder que tenía y el daño que les podía hacer a sus hermanos. Tenía derecho porque había sido herido y tenía poder para poder efectuarlo. Pero hubo algo que frenó a José. Hubo algo que hizo que José sacara a sus hermanos al tercer día de la cárcel y los enviara a casa quedando solo uno y generando una trama para volver a verlos. Y es ahí donde voy a empezar. José tenía derecho para vengarse. Y nosotros a veces, el derecho, pensamos que es algo que nos da facultades o permiso para poder vengarnos. Hay algunos que he escuchado alguna vez que dice, la palabra del Señor dice ojo por ojo y diente por diente. Como queriendo justificar la ira que voy a descargar sobre aquel que me ha herido. Yo ponía aquí, hay quien dice esto y cree que es una licencia para matar. Ojo por ojo, diente por diente. Pero sin embargo Jesús se levantó contra esta ley. No porque esta ley estaría mal. En el Antiguo Testamento a veces pensamos que una ley es del Antiguo Testamento y otras del Nuevo. No. En el Antiguo Testamento esta ley estaba mal interpretada. En la ley de Dios encontramos prohibiciones, mandamientos y concesiones. La prohibición es cuando dice la palabra, no matarás. Eso es una prohibición. El mandamiento es cuando la palabra dice, amarás a tu prójimo. Indica una acción que tenemos que hacer. Pero las concesiones que encontramos en el Antiguo Testamento son a veces concesiones que Dios da a causa de la debilidad del hombre. Por ejemplo en el matrimonio, Dios quiere que el hombre se case con una mujer y sea hueso de su hueso, carne de su carne y que nada en la vida lo separe. Eso es lo que Dios quiere. Pero sin embargo el Señor en el Antiguo Testamento hizo una concesión y permitió dar cartas de divorcio. Pero las cartas de divorcio que el Señor daba no eran para todos. Era en una cláusula muy pequeña y muy restringida. Es decir, decía, cuando alguien tome a una mujer y en esa mujer se haya alguna falta, ahí puedes divorciarte cuando alguien la ha tomado. Pero sin embargo los hebreos esa concesión la ampliaron y si le caía mal la mujer o planchaba mal o se había vuelto mufea, pues podían dejarla. Habían ampliado la concesión. Pero sin embargo las prohibiciones de Dios las limitaban. Dios me dice a mí, no matarás, pero no pasa nada si odio y tengo rencor en el corazón. Dios me ha dicho que ama a mi prójimo, pero bueno, aquí se refiere a que no le haga mal. No está diciendo ninguna cosa más. Limitamos los mandamientos. Limitamos las prohibiciones. Y ampliamos las concesiones. Y aquí en concreto, cuando dice ojo por ojo y diente por diente, lo dice el Levítico 24, dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, pero en el capítulo 19 del mismo libro dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la ley de Dios. No te vengarás y amarás a tu prójimo, ni guardarás rencor. ¿Por qué está diciendo esto? Entonces, ¿por qué el Señor permite el ojo por ojo? No es porque Dios me dé libertad para vengarme, sino porque Dios está viendo que yo tengo un mal corazón, que no tengo la capacidad de perdonar, que no soy tan misericordioso para mi hermano, y el Señor no es que me dé permiso para vengarme, sino que limita mi venganza. He estado diciendo, ojo por ojo, no te pases. Si alguien te ha quitado una oveja, no le quites diez. Estaba diciendo, no te pases de la raya. Y el problema de la venganza es que no tenemos freno. Es que a veces podemos pensar que podemos actuar justamente, pero sin embargo hay que examinarnos y saber si vamos a actuar justamente. Y esto lo sabía José. En la casa de José habían deshonrado a su hermana Dina. La habían deshonrado. Habían cometido una falta contra ella. Habían deshonrado a la casa, a la familia. Y sus hermanos tramaron un plan de venganza. Y les dijeron, virad circuncidaos todos, porque en nuestra casa hasta los mismos esclavos se circuncidan. Pero ellos lo hicieron sabiendo porque cuando un hombre es mayor de edad y se circuncida, le entran fiebres y no puede levantarse de la cama. Lo que hicieron ellos es que cuando ellos estaban malos, en la cama tumbados y no se podían mover, entraron los hermanos de José y acabaron con todos, con niños y con todos. Es verdad que la habían herido y que habían deshonrado a su hermana, pero ellos habían pasado de la raya. Pagaron una deshonra asesinando y quitando vidas. No sabemos a veces si vamos a ser justos en nuestra venganza. Por eso le digo algo y el Señor nos enseña algo. Tenemos que saber frenarnos cuando nos han herido. Es por eso, miren, que el Señor enseña un mandamiento que yo le llamo mandamiento para el herido, mandamiento para el ofendido. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra, si alguno te llene la mejilla derecha, ustedes lo saben, ponle también la otra. Dice, si alguno te pone pleito para quitarte tu túnica, dice, déjale la capa. Dice, cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con el dos. Yo no me preguntaba y decía, Señor, que vayas contra aquellos que mienten, roban y asesinan. Es normal, pero que pongas unas leyes, unos mandamientos, unos consejos para el herido. ¿Saben por qué el Señor ponía esto? Porque hay dos formas que podemos salir cuando alguien nos ofende. Yo cuando soy herido, puedo creerme que tengo argumentos para ir al otro. Puedo creer que tengo derecho para ir al otro y pasarme de la raya. Pero sin embargo, cuando soy herido, tengo oportunidad para volver el mal por mal, pero también tengo oportunidad para volver su mal y yo demostrarle un bien. Tengo oportunidad en vez de sembrar rencor y rencilla y entrar en un ciclo donde todos nos hagamos daño y empezar a amar al prójimo. Tengo la oportunidad de hacer que aquel que me haya herido y ganar un hermano para el reino de los cielos. Cuando alguien es herido, tienen la oportunidad de poder traer a alguien a los pies del Señor. ¿Cuántos lo que digan? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos la oportunidad. Y es por eso que dice en Mateo 5, Sed pues, vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. El Señor nos invita a ser como Dios. A ser como nuestro Padre que está en el reino de los cielos. Es más, hay que perdonar. Hay que perdonar porque cuando yo perdono, el Señor me perdona. La palabra del Señor dice que aquel que no perdona, no será perdonado. Y no sé si ustedes, pero yo cometo muchas faltas, muchos pecados. Y gracias a Dios que me da la facultad y nos da el privilegio, la libertad y el derecho de poder perdonar a otros. Pero miren, dice la palabra del Señor, que José dijo, cuando soltó a sus hermanos, Dios dijo, yo soy hombre que temo a Dios. El temor a Dios es lo que nos tiene a hacer pensarnos dos veces a la hora de extender nuestra mano para lastimar a alguien. Pero miren, a veces somos tan fieras hoy en día que hacemos como los hermanos de José. Los hermanos de José también temían a Dios. Cuando lo fueron a vender, cuando José venía con su túnica, nos enseña la palabra que ellos maquinaban y querían matarlo. Pero sin embargo ellos, como eran temerosos de Dios, dijeron, no derramemos su sangre. No derramaron su sangre. No lo mataron. Qué buenos hermanos, ¿eh? Qué temerosos de Dios. Pero sin embargo, a Dios no le importa que lo tiremos en la cisterna. Dios no quiere que Dios derrame su sangre de mi hermano. Pero a Dios no le importa que yo lo venda a los madianitas como esclavo y mi hermano suplique y pida misericordia, hermano, ayudarme. Y no pasa nada que yo lo venda como esclavo. A veces pensamos y nos justificamos y dormimos bien y descansamos pensando. Es que yo no he levantado mi mano sobre mi hermano físicamente. Yo no le he levantado el mercado a esa persona. Yo no le he chillado, ni le he jurado, ni le he hecho la maldición. Que no ha salido nada por mi boca. Pero cuando he podido, ha habido una conversación, tirarle por el suelo o no alabarle tanto como merece. Eso no pasa nada. Eso no lo ve Dios. Pensamos que le engañamos a Dios. Pero Dios ve todo. No solamente lo que hace mi mano, sino lo que piensa mi corazón. Lo que piensa mis sentimientos. Con qué sentimiento y con qué propósito hago algo. A veces ensalzo a uno, pero para tirar al otro. A veces es verdad que no hago ningún comentario, pero lo hago para derrumbarle al hermano o para hacerle un mal. Pensemos bien que a Dios no hay quien le engañe. Que a Dios no hay quien se la dé. Que el Señor ve lo más profundo del corazón. ¿Cuánto lo critican? ¡Aleluya! Den un fuerte aplauso para el Señor. A Dios no hay quien le engañe. ¡Aleluya! Y dice la oración que leíamos, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido. Yo aquí vi un cambio de perspectiva en la oración de José. Cuando hablo de perspectiva, las oraciones que una persona haga, hay oraciones bonitas, dichas, como el buen pastor, ¿verdad? Pero no es lo mismo que uno diga al buen pastor, nada me faltará, sentado en el palacio, que decirlo siendo perseguido por tus enemigos. No es lo mismo decir, perdónales, desde aquí en el púlpito y ahora, a Jesús en el Calvario, herido y golpeado, y decir, perdónales, porque no saben lo que hacen. No es lo mismo que yo diga cuando alguien me ha dicho una palabra fea, Señor, no le tengas en cuenta este pecado, a que lo diga un Esteban que está muriendo y siendo apedreado, y diga, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. La oración depende de la perspectiva de quien la dice. Y en esta oración yo encuentro en José una perspectiva superior. Él dice, no os pese porque esto fue para perseveración de vida, me envió Dios a mi primera. Habla de alguien con la perspectiva de alguien que ve el futuro, alguien que tiene la capacidad de ver el futuro, y además de controlarlo. La perspectiva que tiene José es una perspectiva divina. Y a veces nosotros perdemos la perspectiva. Tenemos una forma de mirar a los demás de una forma que es imposible perdonar y de una forma que es imposible no guardar rencor. Pero si tendríamos la capacidad, y Dios quiera, de poder mirar como Dios mira, la cosa cambia. Miren, la Biblia nos enseña que el rey David, saben toda la historia, Saúl, lo quiere matar por dos veces. Yo lucho por ti, peleo por ti, te entra la envidia y ahora me quieres matar. Pero sin embargo David lo tiene dos veces en su mano. Dos veces en los cuales David le puede arrebatar la vida y matarlo en ese mismo momento. Pero sin embargo nos dice la Biblia que David le perdona la vida a Saúl. Y cualquiera decir, le podríamos poner el título a David, un hombre misericordioso, ¿verdad? Un hombre que le han hecho un mal y paga con un bien. Pero sin embargo, esto lo leemos en el capítulo 24. Pero sin embargo en el 25, un capítulo después, hay un hombre que no quiere matar a David, pero lo ha ofendido. Hay un hombre que se llama Naval, que ofende a David. Y David coge a sus hombres y dice, vámonos, que acabo con su vida. Y yo me preguntaba, David, ¿cómo alguien que te quiere matar, que te está haciendo huir por cuevas y cavernas, y le perdonas la vida? Sin embargo uno, aunque sea tonto, que te haya lastimado y ofendido, lo quieres matar. ¿Por qué? ¿Por qué para unos misericordia y para otros asesino justo y venganza? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Saúl dice a David, líbreme Jehová de levantar mi mano sobre el ungido de Jehová. Saúl era ungido, David también era ungido. Saúl era rey, David sería rey, pero sin embargo Naval era un simple hombre, con simples tierras y ganado. A veces saben que ocurre, yo la misericordia para mi familia y para los míos la lanzo rápida y a la primera. Pero para los que no son de los míos, ley, justicia y equidad. Venganza y lo justo y la ira. Pero el Señor quiere, no hay nada que aborrezca más el Señor que la injusticia. Que hacer separación de personas, de que a uno le trate de una forma y a otro le trate de otra. El Señor quiere que miremos a todos como a hermanos. Y esto lo entendió Jonás. Jonás dice la palabra en el último capítulo que estaba apesadumbrado en gran manera de tal punto que quería morir. Y ahora ustedes me dirán, ¿por qué estaba tan enfadado hasta el punto de la muerte? ¿Saben por qué? Porque Dios había perdonado a Ninibe. Como Dios había perdonado a Ninibe, él estaba triste y enfadado con Dios. Pero no es esto lo que te dije yo antes, por eso me apresuré a irme a Tarsis. Que tú eres Dios de misericordia y clemente y que los ibas a perdonar. No sabía yo que tú los ibas a perdonar. Se enfada con Dios. ¿Y saben lo que hace Dios? Le coge, hace mucho sol, mucho calor y levanta una calabacera para que le dé sombra. Y a mí me llamaba la atención, ¿por qué? Porque cuando Jonás desobedece a Dios, Dios levanta una tormenta. Hacen que lo arrojen al mar. Va un pez gigante, una ballena supongamos. Lo ha tragado, lo tiene en el vientre durante tres días y luego lo lleva y lo escupe allí en la playa. Fíjense el despliegue que Dios ha hecho. Ha tenido que movilizar mares, vientos, tormentas y a un pez que lo traguen para llevarlo allí. ¿Y saben qué le ha enseñado a Jonás? A obedecer. Tienes que obedecer. Lo entiendas o no lo entiendas. Pero sin embargo, una simple calabacera que un día apareció y al otro día se secó, ¿saben qué le enseñó a José? Perdón, a Jonás. Le dijo Dios, hombre, tú tienes misericordia y te entristeces por esta calabacera. Y no quieres que yo me entristezca por los de Ninibe, con todo lo que son. Que son un pueblo ignorante, que no saben lo que es su derecha y su izquierda. Le estaba diciendo, tú tienes misericordia de una simple calabacera y no quieres que yo tenga misericordia de todo este pueblo. La perspectiva de Jonás cambió, porque antes lo veía solamente como enemigos de su pueblo. Pero Ana también los vía como creación de Dios y de los cuales también tienen derecho a la misericordia de Dios. Es lo que le ocurrió al apóstol Pedro. Que le dice, Pedro mata y come. Pedro mata y come. Y Pedro le dice, Señor, jamás comí nada sucio. Y le digo, Señor, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Le digo algo de parte del Señor. A veces no personificamos a las personas. Hay a veces que hay gente que comete pecados o asesinatos o cosas muy viles. Y las llamamos animales, monstruos, para no personificarlas. Pero quiera Dios que tengamos al prójimo, al que tenemos enfrente. Sea familia o no sea familia. Sea amigo o no sea amigo. Sea de los preferidos o no sea de los preferidos. Pero que los tengamos todos en su lugar. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos merecemos la misericordia del Rey. Por eso el Señor dice, y yo soy Dios, que hago que salga el sol sobre justos e injustos. Denle un fuerte aplauso para el Señor. Un cambio de perspectiva. Eso es lo que tenemos que tener a la hora de saber perdonar. Si cambiaríamos la forma de vernos, no guardaríamos tanta inquina y tanto rencor. Pero, dice Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y contra las huestes espirituales, aleluya, de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo lo deja bien y tajante. La lucha, la pelea, no es contra carne ni sangre. Está generalizando a toda la humanidad. No es contra el del lado, ni el delante, ni el detrás. No es contra ningún hombre, ni ninguna mujer. La lucha es contra el demonio y sus espíritus. La lucha es contra el pecado. Si cambiamos la perspectiva, empezaremos a perdonar a aquellos que nos hacen mal. Cuando lo que digan, aleluya. Y voy rápido. José realiza una serie de tramas. Y por ello, cuando los pone a comer ya a los hermanos que ha venido Benjamín, dice la palabra que los sienta a todos en orden. Y al más pequeño, a Benjamín, le da cinco partes más de comida que a ellos. Yo creo que José quería ver lo que había en el corazón de ellos. Ver si ellos habían cambiado. Les provocó envidia para ver si ellos ahora tienen envidia de Benjamín. Ellos me han traicionado y me han vendido porque han tenido envidia de mí. Vamos a ver si al niño o al pequeño lo ponemos en un lugar mejor que a ellos. Le damos cinco veces más que a ellos a ver si sale esa envidia que ellos tenían en antaño. Pero la sorpresa de José es que sus hermanos han cambiado. Sus hermanos ya no tienen la envidia que tenían antes. Miren, a veces nosotros no perdonamos a los demás porque nos sale esa frase que muchas veces se repite en nuestra mente. ¿Para qué voy a perdonarse si me la vuelvo a hacer? ¿Para qué perdonar si esa persona no va a cambiar? Es lo mismo que decía Jonás. ¿Saben por qué Jonás no quería perdonar a Ninive? Porque Ninive era un pueblo que saqueaba y robaba a Israel. Pero sin embargo no se dio cuenta que cuando Ninive se arrepintió y Dios los perdonó. La historia secular nos cuenta que Ninive durante esa generación se convirtió en unos vecinos modelos. Jamás volvieron a ir en contra de Israel en esa generación y jamás volvieron a hacer los pecados que hacían contra ellos. Hoy le digo algo. Tenemos que apostar por el cambio de los demás. Porque yo he cambiado. Sigo pecando. Pero antes pecaba más y peores pecados. Y el Señor apostó por mí. Y el Señor dio a su hijo la cruz del Calvario. Porque él pensaba y creía que yo podía cambiar. Y gracias a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo he conseguido cambiar. Y quiero que ustedes tengan piedad de mí y apuesten por los errores que hoy tengo. Pueda cambiarlos algún día. Y como yo tengo derecho a misericordia por su gracia. También tengo que brindar ese derecho al que tengo enfrente. Tengo que brindar a los demás también la posibilidad de cambio. No digamos más. Es que no cambia. Me lo voy a volver a hacer. Apueste por el cambio. Sea de los que apuestan por los demás. Sea de los que apuestan porque el Espíritu Santo pueda trabajar en la persona y hacer su obra en el nombre del Señor. Pero miren, ya acabo. Ya acabo. ¿Le voy a beber a Huica? Ya acabo. Yendo más hacia adelante, José ya al final, antes de decir estas palabras, hace una trama en la cual hay una copa que es la suya de plata que se encuentra en el saco, en el costal de Benjamín. De tal manera que José dice, ahora Benjamín lo dejo aquí preso y vosotros marcharos. Esta es la prueba final. Y me hacía mucho bien la defensa que hizo Judá. ¿Cómo defendió Judá a su hermano? Porque si pensamos un momento, estos hermanos malos, envidiosos, que vendieron a su propio hermano, y ahora diciendo estas palabras, dijo Judá, se acercó a él y le dijo, ¡Ay, Señor mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo con una palabra a los oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño, y aún que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, y tú dijiste a tus siervos, perdón, traédmelo y ponerlo delante de mis ojos. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejaré, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras que mi Señor dijo. Y nuestro padre dijo, volved, comprarnos un poco de alimento. Nosotros le respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano pequeño no va con nosotros. No iremos, porque el varón no nos recibirá. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis, que dos hijos me dio la mujer, mi mujer, en mi veje. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este, de delante de mí le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Señor. Ahora pues, cuando vuelva yo, tu siervo donde mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a él, sucederá que cuando no vea el joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Señor. Como tu siervo salió por fiador, del joven, con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable, ante mi padre para él, te ruego pues, que quede yo ahora, en lugar del joven. Dice, porque no volveré a mi casa, porque no podré volver a ver el mal, que le sobrevendrá a mi padre. Aquí encontramos, que Judá le ha roto ya por completo a José. Le está diciendo primero, somos tus hermanos, la perspectiva que tienes que mirarnos es como hermanos, hemos cambiado, antes a ti, te bendimos y no nos importó nada, pero sin embargo ahora no podemos dejar a Benjamín, al pequeño aquí, preferimos morir o ser nosotros siervos, que volver y dejar aquí al pequeño. Es más, no podemos ver el dolor de nuestro padre. Y ese es el problema hoy en día, que no pensamos en el padre eterno. A la hora de herirnos los unos a los otros, nosotros no pensamos en aquel que nos ama con amor incondicional, aquel que me ama a mí y ama también a mi hermano, aquel que se duele cuando entre nosotros hay choques, cuando entre nosotros hay rencor e ira. Mire, el hermano mayor del hijo pródigo, mal hermano, porque no se gozó cuando su hermano volvió a casa, pero también mal hijo, porque no se gozó a ver la alegría de su padre. Imagínense su padre, mi hijo, él lo tenía como muerto y perdido. Imagínense ese padre sin tener alegría, sin gozo, pensando cada noche, ¿cuándo volverá mi hijo? Y cuando vuelve su hijo, no quiere hacer fiesta como diciéndole, ole, has vuelto, no ha pasado nada. No, la fiesta es porque hay fiesta en su corazón, porque hay alegría en su vida, porque su hijo de su vida, el que estaba muerto ahora vive, y el que estaba perdido ha sido hallado. Pero sin embargo, tiene que dejar la fiesta y salir, porque su hermano, su hijo mayor, el que está en casa con él todos los días, no tiene la capacidad de gozarse con su hermano. Imagínense el dolor del padre, y yo les pregunto, Dios está gozando, porque sus hijos redimidos, todos pecadores, malos, pero todos en la casa. Pero tendrá Dios que salirse de la fiesta, porque habrá entre nosotros quien no se goce, habrá entre nosotros quien recuerde el pecado de aquel que falló, habrá entre nosotros gente que diga, yo no me puedo gozar con lo que este me ha hecho. No hay nadie capaz de levantarse y decirle, mi padre está contento, yo estoy contento. La oración que José hace y pide perdón, y perdón, y consuela a sus hermanos, es porque él ha entendido, que han cambiado, ha entendido que son sus hermanos, que ha entendido que son hijos del mismo padre, y que todo el daño que haga a ellos, también se le hará a su padre. Hoy quiera Dios, quiera Dios, que la misericordia inunde nuestro corazón. Y que si decimos que amamos a Dios, querramos que Dios se goce. Si decimos que amamos a Dios, querramos que Dios esté contento. Uno no puede decir que ama a su padre, y luego actúa como de nada gana, y le entristece, y le hace mal. Si usted quiere que su padre celestial, aquel que está en los reinos de los cielos, gobernando el universo, aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó en la cruz del Calvario, para redimirle a usted. Si usted quiere que él, coce. Esté en alegría. No hay mayor gozo. Hay quien piensa, para agradar a Dios, echar mucho la ofrenda, que hay que echar, o pegarse nueve horas de oración, o leerse toda la Biblia en un día. La mejor forma, yo creo que cuando Dios se agrada más, es cuando la iglesia es capaz de perdonar. Cuando las familias somos capaces de perdonarnos, entre nosotros mismos. Hoy en día hay matrimonios que no están separados, pero viven con rencor. Si podrían sacar lo que hay en el corazón, recordarían actos que su mujer o su esposo le han hecho en el pasado. No somos capaces de perdonarnos hasta en el hogar. Hay hijos que tienen rencor a sus padres. Me trataron mal, no me dieron todo lo que necesitaba. Hay padres que tienen rencor hacia sus hijos, porque no estoy hablando solamente de lo que te hace el vecino, como decía al principio. Nadie puede hacerme más daño que aquellos que amo. Pero le digo algo, no hay mayor liberación. Dice la palabra del Señor que José lloró tres veces. Tres. La primera vez cuando vi a sus hermanos. Dice, y se puso a un lado. Le sobró ponerse a un lado para que ellos no se darían cuenta de que él estaba llorando. La segunda vez que lloró, lloró a ver a Benjamín. Dice, y se fue a otra habitación. Se fue a la habitación de al lado y ellos no se dieron cuenta de que José había llorado. Pero sin embargo, la tercera vez no había habitación de al lado. Ni siquiera se sale al patio fuera de la casa. Porque dice la palabra, lloró, gritó con tanto llanto que lo escucharon en todo Egipto y hasta la casa de Faraón. Le había llegado al alma la respuesta, la protección que tenía Judá sobre su hermano. El ver el amor le llegó dentro del corazón y a las entrañas. Tenemos que empezar a mostrarnos amor los unos a los otros. Perdonarnos en nuestra mesvia casa. Perdona a tu hijo. Perdona a tu familiar que te hizo daño. Perdona a ese amigo que tanto amabas y te hizo daño. Vamos a perdonarnos. El perdonarse es lo más grande. No piensen, como decía antes, que el perdón hablaba de los mandamientos y prohibiciones. Que el perdón hay gente que cree que es una imposición de Dios. El poder perdonar es un regalo de Dios. Poder limpiar tu corazón de ira y de rencor. Poder olvidar ese dolor que te han causado y sanar esas heridas es lo que te brinda el Señor con la capacidad de perdonar. Poder perdonar a aquel que tirió pasa a vivir en paz, a dormir en tranquilidad y a vivir lleno de la paz de Dios. Así que en esta tarde yo le pido al Espíritu Santo que aunque he predicado torpemente, Señor, yo te ruego que toques cada corazón. Y que aquello que haya en las vidas, rencor, corazones heridos, sánalo, sánalo, Señor, en esta tarde. Toca cada vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Te damos gracias porque Tú nos permites perdonar, Espíritu Santo. Gracias porque nos haces y nos permites amar a nuestros enemigos en medio de al. Preferimos, Señor, seguir Tu ejemplo. Preferimos perdonar, amar y extender misericordia. Repudiamos todo odio, todo rencor, toda envidia, todo orgullo, todo aquello que se levante en contra de Tu voluntad. Un fuerte aplauso para el Señor. Que Dios les bendiga.